Justo cuando creías que lo habías probado todo, llega una Jumbo que rompió el molde. Una Jumbo rosca crujiente. Nueva Jumbo rosca. Esta Jumbo es otra vuelta. MK presenta la nueva cola granulada MK. Es la primera que mezcla vitaminas y minerales con biotina, zinc y fibra que ayudan al bienestar y a renovar la energía de tu familia para la vida de hoy. Cola granulada MK. La cola que te da más. MK. Totalmente confiable. De Tecnoquímicas. No te vayas ahora comienza, Cinema Nacional, solo por Nacional TV. Prepara a las palomitas y prepárate. Porque Cinema Nacional comienza ahora, aviso. Les informamos a nuestros televidentes que a partir de mañana el Bloque Cinema Nacional cambia de horario de 4 de la tarde a 5 de la tarde, debido a el estreno de Battle for the Markers Infinity. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.